Alegre o triste estar en la encenada Los barcos pesqueros que van a buscar Las presas, las presas que a veces se encuentran Y aquí otros se encuentran en la muerte del mar Adiós a San Sal, también San Miguel Se despide triste nuestro timonel Dejando a su novia por irte a pescar Se quedó llorando a la orilla del mar Preparan las redes, también el arpón Buscando curvinatas de tiburón Luchan con las olas por querer sacar Algo que a los suyos alegre los da Música Luchan como quieras contra los chubascos Siguiendo las órdenes del capitán No saben si vuelven a ver a su amada O son sorprendidos por un vendaval Al caer la noche se van a cubiertas Contando sus penas, contemplando el mar Sus vidas son lunas, pues no hay diferencia Se ven como hermanos allá en alta mar Añorando a Guaymas, entramos a San Lucas La Paz, Manzanillo, también los atlán Puerto de Acapulco y San Inatruz Yo siempre recuerdo del Padre Osurú 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 Gracias por ver el video.